Diputados y diputadas, integrantes de esta mesa, como pedagoga, en principio, en representación de mi propia facultad, filosofía y letras, y también de un colectivo de pedagogas que integro, que es federal, no podemos sino festejar que se proponga un 8% de PBI para la educación. Es una base que va a permitir profundizar muchas de las políticas que están en curso y profundizar muchas otras. Coincido profundamente con la ministra Analia Cubinos en su rayar que tematizar la construcción de jardines maternales es colocar la educación en la línea de las políticas de cuidado, de cuidado infantil, y también pensamos que no solo en la construcción de más jardines, la universalización progresiva, por lo menos desde la oferta de la sala de 3 y 100% en 4 y 5, va en esa dirección, sino también aumentar las horas de clase que está establecido en este proyecto, las horas de clase, los días de clase, y los días de clase como proyecto institucional. Encontramos ahí un concepto más que interesante que de alguna manera busca, bueno, separar la cuestión que ha sido preocupante y sigue siendo, la falta de días de clase, de cuestiones individuales para pasarlo a un plano institucional. Son las instituciones educativas las que se tienen que hacer cargo de esto. Lo subrayamos como positivo y a profundizar. También consideramos muy positivo y muy osado incluir a la alimentación escolar dentro de una ley. Digo osado, me tocó acompañar algunas de las supervisiones en pandemia del tema alimentación. Es todo un tema, también tiene que ver con que la educación es parte del sistema de políticas de cuidado y tiene que ver también con la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar calidad y cantidad. Y subrayamos también el derecho a la conectividad en todos los niveles de la educación. Y no puedo sino subrayar por especialidad que se vuelva a nombrar la educación sexual integral. Una podría decir, volver a nombrar una ley que ya está sancionada, que tiene 17 años. Hoy es 17 años de la ESI, así que es para celebrar. Evidentemente es necesario más presupuesto para poder llegar a todas las docentes, a las instituciones educativas y poder contrarrestar de alguna manera una serie de discursos que en este momento están en los medios, que buscan instalar un pánico moral, que buscan confundir, que buscan correr el eje de qué significa la educación sexual integral, que no es otra cosa que hay vidas plenas, respeto por los derechos y también, por supuesto, contra toda la forma de la violencia cotidiana. No es otra cosa que eso, la ESI. Y en estos días vale la pena defenderle justo hoy, que es el cumpleaños. Algunas propuestas o alertas que no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de ver. Es evidente que es una ley de financiamiento, que los diferentes aspectos que aborda van a ser interrogados desde las jurisdicciones, me imagino, que es para qué, cuánto, cómo, y que si va a avanzar en políticas curriculares, nos parece tal vez que habría que mencionar algunas otras cuestiones sustantivas, ¿no? Pero podría no avanzar en políticas curriculares y ser un proyecto de financiamiento de determinadas líneas que le interese, ¿no?, prioritarias. Esto es una pregunta entre técnica y sustantiva, ¿no?, pero para pensar. Por ejemplo, podría formularse en términos de financiar iniciativas para, propiciar condiciones para y establecer algunas prioridades, ¿no? Y dos o tres cuestiones que nos gustaría también colocar o, bueno, tematizar. Es evidente que no solamente que estudié para el día de hoy, no sé si qué pasa, sino que además le fuimos a conversar, ¿no? Que una es, nuestro país de una vez por todas tiene que cambiar la escuela secundaria. O sea, hay que cambiar la escuela secundaria. Más horas en la misma escuela secundaria, no sé si sería productivo. Tal vez sería hasta contraproducente, ¿no? Un 30% más de horas, que se dice por ahí. Es el momento de nuestro país y creo que una ley de financiamiento tiene que ir en esa dirección. Porque habla de los cargos docentes, inclusive habla del rol del preceptor, la preceptora. Bueno, la escuela secundaria tiene que cambiar y estaría bueno que de esta ley estén los recursos porque más de una vez dijimos, es oneroso cambiar la escuela secundaria.